¿Dios existe? La ciencia y la religión siempre han tenido argumentos opuestos y esta ha sido una pregunta que genera controversia y hasta el día de hoy no hay una respuesta certera. Pero antes de descubrir los argumentos alrededor de la existencia de un ser supremo y divino te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto. Sí señorita, sí existe. Los que creemos en mi Dios y los que tenemos fe en él, sí creemos. No, no creo en Dios. Y básicamente la humanidad, como tal ser humano, vive creencias y como tal no tiene fundamento. Pues a ver, nosotros, los seres humanos, nosotros creemos mucho en Dios, todos, tanto cristianos como católicos. No, no creo que exista un Dios. ¿Podría la física llegar a argumentar la existencia de Dios? Precisamente esta es la premisa que explora la científica estadounidense Monica Grady. Dios podría estar sujeto a las leyes de la física, la química y la biología, planteando una perspectiva novedosa y que aún sigue en exploración. Algunos fenómenos de ciertos tipos no han sido o no han podido ser comprobados a nivel científico. Y como parapsicólogo uno debería tener el método científico por delante. Yo personalmente sí he visto cosas que no tienen explicación, pero eso no garantiza, no garantiza de ninguna manera que existan. ¿Por qué? Porque no las puedo comprobar. Esto nos dice Edwin Robles, quien es parapsicólogo e investigador con 32 años de experiencia. Pero, por el contrario, la visión religiosa plantea otro tipo de argumentos respecto a la existencia de un ser supremo y divino, como lo comenta el pastor cristiano Iván González. No tendría como comprobar la existencia de Dios de una manera más que evidente. Respirando, hablando, durmiendo, levantándome, la naturaleza, el aire, pero lo más chistoso es que no tendría como no negarlo. De esta manera, la gran incógnita aún permanece, pues la ciencia requiere evidencia y la religión, fe. Nosotros debemos entender también que el paradigma de las ciencias se ha ido transformando en el transcurso de la historia y esto nos ha planteado diversas formas de entender más allá de lo físico, de la comprensión física de un solo objeto, en opciones generales o en dinámicas y leyes. Aunque la pregunta reside en cómo podríamos explicar los cientos de sucesos que para muchos resultan manifestaciones divinas. Bueno, ¿en qué momento la ciencia versus Dios? De hecho, las mismas iglesias o las mismas instituciones religiosas, llámese denominación esta o esta otra denominación, contradicen al mismo Dios. Entonces, la ciencia, lo que más me ha gustado ver es que la ciencia ha tenido que corroborar lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha mostrado y de hecho Dios dice que la ciencia aumentará. Aún así, para otros cuantos, la percepción frente al tema es totalmente distinta. Entonces, ¿cómo explica, por ejemplo, las diez plagas de Egipto? ¿Cómo explica, por ejemplo, la abertura del mar muerto para poder cruzar Moisés con todo el pueblo judío? ¿Cómo explica, por ejemplo, el hecho de que Jesús se reviviera después de muerto? Son cosas que son absurdas. A lo largo de los años, científicos han negado la existencia de Dios y se argumentan en teorías físicas que llegan a explicar la creación de la vida en sí. Nos permite también hablar de unos escenarios de cientificidad más allá del ejercicio de verificabilidad, de una expresión, sino que se empieza a entender también el ejercicio teológico y Dios como una comprensión social que se establece a través de una manifestación mística. Sin embargo, otros cuantos han logrado encontrar un equilibrio entre ciencia y fe. Yo creo que no podemos separar una cosa de la otra. El problema de la ciencia, ¿cuál sería? Ignorar a Dios. De hecho, muchas de las pruebas ciencia, carbono 14, han ayudado a comprobar la veracidad de los fósiles de los que ha hablado la Biblia. La verdad es que no hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo único definitivo frente a este tema es que todo depende de la perspectiva. Por ahora, si te pareció interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto.